Este... Este de quién? ¡Vamos a entrar! ¡Se pateó a la vida! Tres, cuatro, tres... ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! No puedes pasar con nada, amigo. ¡Aprende todo! ¡Tres, tres, cuatro, tres! ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Cáete! ¡Se cae! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! Es el frío No, 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 no... ¿Qué? No, no, no. ¿Por ahí? ¿Quién es este margen? ¡No! Ya, no puedes estar allá! Es de aquí. Tú solita. ¿Se quiera? ¿Se puede subir? Gracias por ver el video.